Hola, buenas noches. Bueno, todavía no son las once y media, falta un minuto. En segundo empezaré esta transmisión. Me gustaría ver si pueden ver el chat, si yo puedo verlo ustedes. Me encantaría tratar de ver esto a través de periscopio. No sé si me pueden ver en estos momentos, pero voy a tratar de ver si es posible que ustedes me puedan hacer las preguntas a través del chat. Aquí dice cambiar cámara, ocultar chat tampoco, comenzar dibujo, compartir transmisión. Creo que ya lo hice, ¿no? Sí, ya empecé aquí, compartir transmisión vía Twitter, publicar. Vamos a esperar un minuto nada más para comenzar esta jornada del día de hoy, que va a ser muy breve. Voy a tratar de que todos puedan hacer sus comentarios sobre el tema de hoy, que es un tema muy delicado, porque hoy se leyó un documento en la mesa de la Unidad Democrática, en la MUD. Y voy a hacer varios comentarios sobre eso. Bueno, voy a comenzar de una vez este documento que se leyó en la mesa de la Unidad Democrática, que se llama Compromiso Unitario para la Gobernabilidad. Es un, bajo mi óptica, y no voy a ser, voy a ser lo menos ortodoxo en esto, voy a ser muy claro, es un bodrio. Este es un documento muy triste, pero antes de llegar al comentario de este documento, yo quiero explicarle a la gente, que entiende de una vez, por qué estamos en este momento y en esta situación. En la Asamblea Nacional, después de varios meses y días de lucha de miles de venezolanos en la calle, de cientos de muertos, tomó una decisión histórica de hacer una consulta popular. Una consulta popular que todos sabemos, voy a resumir muy rápido, viene de la violación sistemática y el golpe de Estado continuado que ha dado el régimen de Maduro y los poderes públicos sobre la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional decretó Maduro, abandonó el cargo, además se empezó una investigación sobre su origen, donde había nacido, cosa que en la administración de Henry Ramos nunca se investigó y nunca se concluyó. Pero ese golpe de Estado continuo y sistemático sobre la institución, sobre el poder público, la Asamblea Nacional, nos lleva a que a partir del último día de marzo y el primer día de abril, empecemos a tomar la calle y se empieza a nivel mundial.